Todos queremos celebrar la Navidad en un ambiente seguro sin perder la magia en esta época del año, que se refleja en los adornos y decoraciones eléctricas que hacemos en nuestros hogares. Pero, ¿cómo saber si estos productos eléctricos son seguros y de calidad? Aquí te lo contamos. Y es que el Inacal brinda información útil a los usuarios a través del uso de normas técnicas sobre requisitos de seguridad eléctrica para elegir, comprar o utilizar de manera correcta los cordones de luces, guirnaldas, enchufes, tomacorrientes y extensiones, y así evitar accidentes eléctricos en estas fiestas. Entre las principales recomendaciones de seguridad eléctrica tenemos Los usuarios deben revisar si sus instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado para evitar cortocircuitos por sobrecarga o fugas de corriente en equipos defectuosos. Todos los productos eléctricos navideños deben estar correctamente empaquetados, especificar si su uso es para interiores o exteriores, y contar con instrucciones y advertencias de uso. Los enchufes y tomacorrientes fijos o móviles deben ser conectados acorde a la tensión e intensidad de corriente que soportarán. Los adornos deberán conectarse a una tensión de alimentación que no sobrepasen los 250 voltios. Los cordones de luces para uso exterior deben contar con un enchufe a prueba de salpicaduras, y el cable para su conexión no debe ser menor a 1.5 metros. Estos productos por ningún motivo deben ser manipulados por niños. Para más detalles sobre estas normas técnicas peruanas de seguridad eléctrica, solo tienes que ingresar a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.pe.inacal. Recuerda que una Navidad con calidad es una Navidad segura. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú